Vive Digital, tecnología para cada colombiano, Vive Digital. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Vélez, bienvenidos a Vive Digital. Estos son nuestros titulares. 700 municipios del país tendrán acceso a Internet por fibra óptica. En Magangue, un profesor de secundaria llevó hasta Corea su experiencia de cómo viven las TIC sus estudiantes. Colombo japonés, famoso en las redes sociales por promover el turismo con propósito, se convierte en nuestro ciudadano digital.